bueno ya si arrancamos otro vídeo más tengan todos muy buenos días o buenas noches o buenas tardes no sé a qué hora lo va a estar viendo pero de que lo va a ver lo va a estar viendo pues y aquí estamos en casa de mariela que pues la he venido a visitar a ver en qué oficio la hay oa marielita en este día lunes 9 de diciembre y allí pueden temando darle gracias a dios por un día más que los ha regalado buenos días mariela buenos días bueno y por dónde está maría la que yo si perdido ando me que aquí yo le llegué por otro lado como bien por la otra puerta y usted yo estaba por el otro lado si aquí estamos ya comenzando las labores del día de ahora el día lunes mariela que tal como ha estado mariela si siempre hasta la brisa huele a navidad de que hay ahí va pero a ver si lo vamos a poder agarrar y qué tal como estaba mariela pues la verdad no no como quien dice bien al cien porque un poco triste pero siempre ahí ganas de seguir para adelante y pues yo ahí le doy la bienvenida a usted gracias por venir a visitarme también a los amigos suscriptores bienvenidos a mi casita pues los encontramos en su casa mariela por eso le doy la bienvenida a todos y saluditos para todos los que nos están acompañando viéndonos bendiciones para todos y pues miren me venieron allá solita sola mariela sola porque la niña no está ahorita anda por donde mi madre ha salido y usted encuentra afanes lavando trastes y como toda una ama de casa exactamente eso es lo bueno mariela porque la verdad pues no había tenido mucho tiempo pero ahorita estoy logrando la oportunidad y pues qué bien que haya venido a visitarme pues le agradezco ya sabe mariela este fíjese de esto no le creo mucho a alguien es que dicen que las mujeres no trabajan casi pero yo imagino que usted ya barrió y ordenó todo imagina está lavando trastes y si ha puesto maíz tiene que lavarlo y hacer las tortillas mi gran trabajar que se les hace si la verdad pues a uno de mujer pienso yo que no se le acaba el trabajo no se le acaba porque cualquier cosa si está haciendo uno lavando trastes arreglando barriendo y en la tarde es que volver a barrer otra vuelta a modo que así pasa uno distraído digamos porque la verdad a mí esto de lavar trastes lavar ropa me gusta más que voy al río a lavar ropa y el río le queda lejos como a 15 minutos a 15 minutos pero imagina ya una gran guacala de ropa ah no hombre si cuando yo voy este me cuesta bastante más hoy que estoy sola pues cuando estaba con René él me iba a traer el guacal de ropa pero ahora yo solita me cuesta bastante le cuesta así le cuesta más hay que pasar cerco y hay que bajar guacal de ropa y me imagino que cuando andaban con René usted se lo pasaba a él y ya si él me lo iba a traer y ahí en el río yo lo pongo en una piedra alta y me lo me lo pongo en la casa me lo alzo para alzárselo pero ahí cuando paso el cerco me cuesta porque ahí no hay en que ponerlo está en el suelo y me lo alto para allá en las últimas ya en las últimas ya en las últimas porque si la ropa pesa bastante si pesa este y que fue allí Mariela el del error pues mire yo sinceramente porque imagino que pues si yo pienso que René la quería pues yo los miraba en veces juntos cuando bajaba por ahí si la verdad si pero él yo no le voy a echar la culpa a él por justificarme yo ni nada simplemente pues el problema pasó porque este él quería otro hijo y yo este le le di esperanza nada más le dije que sí ajá pero yo le dije que sí solo por tal que que apaciguaran las cosas como lo diríamos y ahí íbamos a platicar pensé yo verdad ajá y él me escuchó ahí donde yo dije que que eran mentiras que yo solo le había dicho solo por por decirlo pero en realidad yo no quería todavía tener otro hijo y eso fue lo que lo que no le gustó a él una parte fíjate lo entiendo porque le mentí ahí si yo fallé bastante ajá como que le dio unas grandes ilusiones y después ajá como decimos los salvadoreños le di un solo trancaso un solo trancaso por eso le digo pero pienso que él reaccionó muy muy impulsivo no este espero que platicáramos sino que reaccionó de un solo y preferió mejor irse y la verdad viera que que ha costado bastante porque voy hasta ideas y a eso que yo con con el mexicano y la verdad solo somos amigos nada más ajá solo somos amigos no tengo yo nada que que ocultar ni nada si pero como ya sabes va a ver cuando las personas si buenos días buenos días buenos días bueno y ay ay no el cosen el cosen me dijo que enloqueciendo me estaba no aquí los encontramos platicando con Mariela tenemos una plática muy grande va Mariela ah si explicándole ahí platicándole va a haber sopepollo a Jerez sopepollo ay las papas están adelantadas a visitando pues a Mariela pues si es que vamos a visitar a Mariela está bueno que hayan venido a acompañarme un rato si es que si es que yo le he echado a usted pásale como está la casa pues Mariela ay pues la verdad no está no que les diga nada bien porque 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 en que forma porque Renan no ha querido regresar no dice que aquí ya viene que galvan mentira cuando pasa por ahí pero pero con la hora no están aquí no porque no viene este el pejele saben desde que no si aquí ya no viene ya no yo tengo y más que la Mariela hasta el palo de bler ay yo le dio vuelta a Mariela mira pobre palito bler y ese René esa era la adoración de él sí podía cuidar ese palito mire pero como él ya llevó semillas que cuando es el mejor que a la Mariela se puso a pariar con fútbol con el pobre palo y lo otro imagino que ahí se quitó toda la cólera que sentía Mariela sí este palo viejo le voy a volar a René dijo que sea René tiene cosas aquí tiene que venir sí sí la verdad sí tiene pero tiene bastante pero no la ha venido a traer si si es que yo a la vez guardo mi esperanzita por ahí verdad pero con lo que me dijo pues mejor que ella no me quiere me dijo ya no la quiero le dijo yo a ustedes no la quiero pero entonces ahí como que pero todavía estamos casados sí eso es ajá este deme el divorcio allí le va a brincar usted ya no hay este paradón y si algún día Mariela veniera a René y le dijera Mariela yo quiero platicar con usted seriamente yo la verdad me quiero divorciar ya no quiero nada de usted ese día sí se me acaba mire mis ilusiones y también me rompen mi corazón de melón ajá 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 usted lo que tiene que hacer es tener paciencia y decirle que hablen bien civilizadamente sí pero es que el renoz menos para otra cosa que el abogado Freddy allá lo grande con sus mordilletas igual ha tenido rumores porque la verdad ya van a andar por aquí queriendo cascariado ajá 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 y ustedes no vieron a René cuando venían por ahí José no no lo vimos no lo vieron no a nadie han visto a nadie han visto no es que así es entonces pues claro está un poco serio ahí está complicada la cosa está complicada está complicada porque imagínese que él viene a venir a sacarle otras cosas las cositas de él va sí más que la viene a ilusionar a usted Mariela sí porque y mire que este las cosas como son fíjate fíjate la vez pasada que vino este había venido el mexicano a visitarme ajá y solo el día que él dice que venía a arreglar las cosas y estaba el mexicano aquí otro pleito porque otro pleito estaba contándome el mexicano sobre lo que él vivió con el papá y que no que lo extraña bastante me dice y nunca o sea me hacen falta los abrazos de él el apoyo de él ajá y yo por querer llevarme la de buena le di un abrazo y en ese momento llega a él llega a él llega a él un hombre más me dijo que él venía a arreglar las cosas pero con lo que vio se acabó todo y dijo a pelear me imagino ay sí le fue cuando se empujó a él es que es impulsivo muy impulsivo porque yo le dije que bueno en realidad cuando uno está haciendo las cosas no pero que también la situación casi es viceversa porque así y viceversa porque usted ya de repente y yo me abrazó a una amiga ajá lo mismo reaccionaría Mariela sí por lo que ya después uno ya se da cuenta que cometió errores y ya siente malo uno mismo sí la verdad sí cuesta bastante pero está un poco difícil la situación pero pero hay que tener fe Mariela pues que algún día pues René recapacite y pues vuelva así como eran antes ajá la verdad yo a ver pierdo con lo que me dijo que ella no me que ella no me amaba ni nada pues me desilicione bastante ajá pero a ver pero como de un ratito para otro le va a decir que ella no me amaba ajá eso es lo que yo digo porque venía a quedarse conmigo y de ahí me sale con eso pues quizás ya no la estaba ya no la estaba amando Mariela quizás desde más antes ella ha sentido que que ya no va como que ya no va pero como no se va a venir usted a buscarla porque quiere arreglar las cosas y quiere regresar con ella y ya quizás ni a la hora y ya le está dejando que ella no la hace ah lo capaz que usted cree que viene a estar atando en la calle si me imagino que René era delgado pero ahorita está el hombrecito que con una brisa se va peligroso se lo lleva y lo difícil es que pues estamos en el mes de diciembre un mes que este bastante hace norte pues peligroso pero a ver que pasa a ver si si este como decimos nosotros diciembre un mes de compartir y de amor y paz a ver si cambian las cosas y también puede decirle ahí a los amigos suscriptores o puede ser para separación o puede ser para separación o que pueden ahí colaborar con las canaces para las familias así es también en diciembre puede ser como dice la canción siempre recordándonos porque todavía está a tiempo de poder colaborar si ustedes quieren colaborar con algunas familias necesitadas lo puede hacer o cualquiera de nosotros del grupo si así es escríbanme a dios los que les vamos a agradecer mucho buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días y vienen llegando las visitas Mariela hola me chao como estamos Marielita buenos días 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 para adelante amigo para adelante amigo para adelante muy buenos días buenos días buenos días yo pues muchachos están conversados por ahí bien 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 y usted como le va pues ahí nomás dándole siempre empatado bueno y y y que sube pues no pues aquí él es mi carnalito pues nomás yo vengo bueno con él y venimos aquí hacer una visita pues donde Marielita nos convide que viniéramos bueno pues y por primera vez tengo el honor y el gusto pues de presentárselos a ustedes para mí él es él es mi hermano y bueno y bueno él se llama Benjamín 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 mucho gusto Benjamín eso es el mismo y lo bonito del país que viene donde hacen los tacos o para la receta al rato si de todo allá se prepara de todo un poco si hombre yo este es mi deseo de probar los tacos de México que si son ricos ajá por aquí ya estamos presentando si pues las visitas siempre todavía vienen Mariela este lo que le recomiendo Mariela como tal vez con frescaso ajá algo así va no es mucho pedir bueno ahí pues esto está un poquito largo ajá si quiere pues a ver qué pasa en el próximo video no se desactive amigos y los vemos en un próximo un próximo